¡Suscríbete! 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 El día anterior frente al equipo del Chicó, Jaguares 1, Medellín 1, empató Medellín, Atlético Nacional 2, Pereira 0 hoy y Águilas acaba de derrotar 2 a 0 a Millonarios, así que ya tenemos en primer lugar el 1, 2 y 3, el 1, Águilas con 18 puntos y un partido menos, el 2 es Atlético Nacional con 17 puntos y el tercero es el Medellín, o sea que estamos haciendo el 1, 2 y 3, hace rato no se veían los 3 segundos, pero tenemos el colero que es envidado, increíble, en la cola con 2 puntos de envidado. Bueno, de estos temas vamos a estar hablando porque jugó el Medellín, ha jugado el equipo Atlético Nacional y el Nacional está en la cúspide, está arriba con 17 puntos al igual que el equipo de Águilas Doradas. De estos temas vamos a hablar, desde ya quiero que marquen nuestra línea telefónica que tenemos habilitada esta noche, un celular 312-845-1954, aquí está ya en pantalla, 312-845-1954 para que llamen ya. La pregunta es fácil, diga un jugador 1-1 que haya jugado, que haya actuado en Nacional y en Pereira, un jugador que haya actuado en Nacional y en Pereira, hay muchísimos. Bueno, esto para responder las preguntas porque vamos a estar entregando hoy los obsequios entre los que llamen Balones del Nacional, Balones del Independiente Medellín, las personas que nos llamen esta noche van a participar de estos premios, pero también vamos a participar de las espectaculares anchetas de la cacerita, a ver, muéstrame esa ancheta espectacular que estaremos entregando con productos de cacerita, un sabor incomparable. Tenemos anchetas que estaremos regalando con nuestro nuevo patrocinador que arranca desde esta noche, así que marquen ya y se ganan los productos. Bueno, lamentablemente pues el embigado sí, no da pie con bola y quería, hace un año el embigado ya estaba bien, siempre estuvo entre los ocho mejores y Nacional hoy ganó un gran partido, Medellín empató, pudo haber ganado Medellín en el partido, pero de estos temas vamos a estar hablando en algunos momentos, en el superdebate, porque el superdebate lo vamos a presentar ya mismo, a nombre del Hotel Dancartón. Cuando usted venga a Medellín, venga al Hotel Dancartón, amabilidad, excelencia, vea, la vida es un lujo. El Hotel Dancartón para eventos, convenciones, reuniones para sus eventos sociales, el Hotel Dancartón. Medellín. Y a nombre de colanta, hay muchos motivos para tomar leche colanta, por ejemplo, hay recetas que quedan muy cremositas o para algunos el desayuno sin leche no es desayuno, para otros si es del campo colombiano es bueno, ¿cuál es tu motivo? Por su excelente calidad, elige tomar leche colanta. Y estamos con Ciervo Marroquinería, piezas de arte hechas en cuero. Llega el Día del Amor y la Amistad y un buen regalo de Ciervo Marroquinería. Piezas de arte hechas en cuero. Y con la parrilla Cambalache, la auténtica parrilla argentina, los mejores cortes internacionales. Viernes y sábado hay show de tango en Cambalache, reservas a este WhatsApp. Escríbanos, 301-396-5203. Cambalache, un pedacito de Argentina en patio bonito del poblado. Bueno, ahora sí nos vamos a la polémica, nos vamos al debate. Colombia juega esta semana frente a Venezuela. Comienzan las eliminatorias al Mundial. Se hizo una convocatoria, me gustaría saber qué opinan los panelistas sobre la convocatoria que hizo Lorenzo. Ahora, señor Lorenzo, ir al Mundial no es una exigencia en estos momentos, porque de 10 clasifican 7 y medio. O sea, ¿qué exigencia tiene usted? O sea, esta elección va dirigiendo cualquiera. Pero si necesitamos que la Copa América ir a ganarnos algo con la Copa América. Porque clasificar, 7 cupos y medio tenemos. Y uno cree que primero es Argentina, primero es Brasil, segundo es Argentina, en nuestro medio, tercero está Uruguay, cuarto Colombia, quinto Chile, Paraguay. Entonces, ir al Mundial en esta ocasión no va a ser la tragedia que causaron los señores que convocaron en las pasadas juegos de eliminatoria. Que ya todos saben que no fuimos al Mundial porque unos señores que se dedicaron a sacar técnicos y a pararse en la cancha 7 partidos sin ganar un solo juego, 7 partidos sin hacer un solo gol, hicieron echar un técnico. Ya sabemos la historia, esperemos que si están o están convocados a esta selección. Y Nacional que arrancó hoy o sigue con el pie derecho nacional ganando los partidos. Le damos la bienvenida a esta hora en la mesa de la polémica, del debate. Al hombre que no tiene pelos en la lengua, no se le arruga ni le tiembla la voz para decirle cuántos pares son tremosos. Luciano, buenas noches, bienvenido al Super Debate. Buenas noches, señor director. Buenas noches para todas y para todos y especialmente quienes están enfermos. O privados de la libertad, muchachas y muchachos tengan mucha fe que la fe los va a salvar. Sobre la convocatoria a la selección de Bavaria, es la selección Colombia. La selección que tiene más dueños que cualquier empresa de este país. Y la selección que es de todo menos de fútbol ni de los colombianos. Pues hombre, el señor Lorenzo convocó los mismos con las mismas. El señor Lorenzo con las mismas habilidades de su papá, José Péquer. Se inventó un portero que seguramente lo conocerá muy bien. Dice que va a ser la quinta esencia del fútbol mundial ese portero. Un tal, ¿cómo es? Velázquez. Creo que se le apellido a ese chico. Velázquez. Convocado a la selección Colombia. Vázquez. O Vázquez. Davies Vázquez. Porque juega en el Sheffield de Inglaterra. Después de Vázquez, el arco en el mundo no tiene salvación. Pues a lo mejor vaya a ser dentro de un año, dos años, el gran futuro del fútbol colombiano. Pero el presente se llama Kevin Mier. Y Kevin Mier hacía todos los méritos para estar compartiendo la portería con Vargas y con Montero. Además, ignoró, como siempre hacen los técnicos de nuestra selección, olímpicamente el torneo colombiano. Lo ignoró a los muchachos que actúan en Colombia. Y a mí me parece que aquí hay gente que tiene calidad para ir a una selección Colombia. Por ejemplo, Porcelana Ruiz y Macalister Silva, de Millonario, se le actuó al campeón. Aguirre y Mier, del subcampeón. Sí, sí, sí. Quiñones, de Águilas Doradas. Portilla, de la América. Son jugadores que tienen... Se trae en Medellín, goleador del fútbol colombiano. Bueno, estamos de acuerdo. Se trae en Medellín. O sea, o vea que sí estamos de acuerdo. Aquí hay gente que tiene méritos para estar en la selección Colombia del señor Lorenzo. O en la selección Colombia... Luciano, sé que está tan aconductado. Óigame, le interpelo. Ginás de Millonarios estaba bloqueado. Él y Montero. Y al final llamaron solamente a Montero. Yo le digo una cosa. Estos muchachos que he citado las tienen solamente para rellenar el negocio. Cuando hay que jugar contra países de por allá de la Quinta Porra, cuando hay que jugar contra Jamaica o contra Irlas Caimán, ahí sí los llaman. Ahí sí los llaman. Porque los equipos de los, digamos, grandes no los dejan llevar. Entonces, ¿cómo es el asunto aquí, pues? En la selección de Bavaria de Colombia, ¿cómo es el asunto? A mí me parece que esto sí es un irrespeto a la génesis del fútbol, que es el torneo profesional colombiano. Porque todos ellos nacieron en el campeonato profesional colombiano. Todos ellos. Para que venga ahora este señor a ignorar un torneo que sí deja jugadores que hacen méritos para estar en la selección Colombia. A mí no me gusta la convocatoria. A mí no me gusta la convocatoria. Y si quieren, no hay nombres de que no me gustan que estén ahí. Pero bueno, eso será tema para otra oportunidad. Bueno, señor González, a mí Peckerman nunca me gustó por sus trafugadas, que todos la saben. Y este Lorenzo es del mismo corto. Y uno me pregunta, ¿por qué está ese arquero Velázquez ahí? Ese arquero Vázquez es un embuchado de Córdoba, el arquero colombiano. ¿Cuánto pagaron por convocarlo? Porque hay una tarifa en la selección Colombia, tenían tarifa y siguen. Sin perdonar. Entonces, al jugador que convoca le tienen que pagar una tarifa y si lo ponen agua le cobran otra tarifa. Entonces, ¿por qué el señor Lorenzo sigue con las mismas trafugadas de Peckerman? No convoca a los jugadores del fútbol colombiano que están. Y hay una cantidad de jugadores que convocó que le ponen el dinero para que lo llame. Y son jugadores de renombre que le dicen, vea, aquí está el dinero, aquí está la cuota, llamame. Claro, porque con eso les dan el aval del contrato para continuar en los clubes donde juegan. ¿Se les valorizan los jugadores? Se les valorizan los jugadores. A ver, señor Lorenzo... Allá. Entonces, no, increíble. Yo pregunto, James Rodríguez, yo le pregunto a ustedes, James Rodríguez está para ser llamado a la selección colombiana. Es muy buen jugador, pero es que llevaba cuatro meses sin jugar y apenas ahora está jugando minuticos en San Pablo porque no es titular en el Sao Paulo. Entonces, yo creo que él no está... Paga la cuota para que lo... Quintero, Quintero. Tiene mérito para jugar la selección colombiana. Quintero. Quintero también está regresando apenas. Tiene más que él, al menos jugó, hizo gol y padeó. Pero le falta mucho... Pero todavía le falta... Mucho, pero el empresario... Quintero y Mina, por poco tiene por qué estar ahí. Otra pregunta... Rafa Goli, compañeros, otra pregunta. ¿Quién va a hacer el gol? Porque es que en la eliminatoria pasada, en la que acaba de pasar, nosotros en siete partidos no hicimos un gol. Eso es histórico, eso es histórico. Y ahora, entonces, mire, primer partido contra Venezuela, me acuerdo, el 9 de octubre del 2020, nosotros le ganamos 3-0 en Barranquilla. Hicieron goles, Muriel hizo dos, y el otro, si mal no estoy, fue de Dubán Zapata. Y esos jugadores no están. Ahora, usted, Rafa, me va a decir, no, es que Dubán Zapata ya no está para la selección colombiana. Pero yo pregunto, entonces, ¿quién va a hacer un gol? Lo va a hacer Santos Borré. Santos Borré. Borré, pobrecito Santos Borré. Santos Borré hace años no hacía un gol. Entonces, ¿quién lo va a hacer? Espero que los haga John Córdoba, que fue llamado, juega en el cráneo de Rusia y es el que está haciendo los goles. Pero ahí está el problema. Mejor dicho, nosotros no traemos o no tenemos en este momento goleador, porque entre otras cosas, el déficit nuestro en la liga colombiana, y eso se demuestra en nuestras selecciones, es hacer un gol para nosotros, es un gran problema. Bueno, señor, lamentablemente, para Colombia, la situación es así. Jugadores que fueron convocados, porque sus empresarios pagan, porque los goles necesitan estar, necesitan mostrarse, pero no tienen ningún mérito, no han hecho ningún mérito, porque son suplentes de suplentes. No, Rafa, agreguemos, 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 agreguemos con relación a lo que usted está diciendo, que es un muy buen tema, que para jugar en la Premier League, y creo que también en la liga italiana, se necesita tener proceso de selección colombiana, entonces por eso, por eso lo que usted dice, hay que pagarles a los señores, para que los lleven a la selección Colombia, para poder que jueguen allá. Lamentable, triste, eso no puede ser, eso no puede ser en un país que sea serio, eso no puede ser en un país que sea serio, que la selección Colombia se ha unido de mercachifes, haciendo negocios con ellas, y la gente es que, ay, mi selección, mi camiseta, mi camiseta amarilla, no jodan, hombre, respetan al pueblo colombiano, bueno, nosotros no respeta a nadie, no respeta a absolutamente nadie, y mucho menos el señor extranjero, el tal Lorenzo, que vino a aplicar las mañas de su padre putativo, el señor Pekerman. Eso, a ver, con el que en la voz le damos la bienvenida, en la mesa de la polémica del debate, buenas noches. Hola, don Rafa Gol, muy buenas noches, saludo cordial para ustedes, compañeros, televidentes, internautas, abrazos, rompecostillas, hubo una novela en Colombia, por allá en los 90, que se llamaba En Cuerpo Ajeno, ¿se acuerda usted de esa novela? Pregúntale a Luciano, que es experto en telenovelas. Y creo que era Daniel Santos, o Danilo Santos, Danilo Santos, ¿cierto? En Cuerpo Ajeno, es lo que estamos viendo precisamente, con este técnico del equipo colombiano, porque es cierto, en Cuerpo Ajeno, las mismas mañas que tuvo Pekerman, que independiente de los resultados, porque igual me parece que Pekerman, llevó a Colombia dos veces a mundiales, y eso no lo va a quitar nadie, y fuimos quintos en el mundial de 2014, si hubo una serie de acciones y de manifestaciones, que no eran éticas en su momento en el fútbol, y fue precisamente el llamado de muchos jugadores, y es increíble, hubo un momento en Colombia, donde teníamos superávit de goleadores, y mire ahora la esperanza John Córdoba, la esperanza John Córdoba, en esta selección colombiana de fútbol, y yo les digo una cosa, hoy lo volví a refrendar, Kevin Mier, si hay un arquero, un jugador de campo, en el fútbol colombiano, que merece ser llamado a una selección, que es presente y futuro, se llama Kevin Mier, por más que el arquero de millonarios, campeón del fútbol colombiano, Montero fue llamado también, pero me parece que está muy por encima de él, Kevin Mier, y es muy curioso, porque hemos visto a don Rafa Golén, en la tarazzo Girardot, al señor Lorenzo, viendo los partidos, viendo la final del fútbol colombiano, ¿pero a qué viene a medir? ¿Y de qué le sirve ver, señoras y señores, ese tipo de partidos, cuando solamente llama a uno, y me pueden decir que el fútbol colombiano, no es el mejor en relación con muchos de América, pero que aquí, por ejemplo, le pongo un jugador, que desde hace tiempo, merece estar en selección colombiana de fútbol, ese muchacho Macalister Silva, que se va a retirar del fútbol, sin conocer que es estar con una selección colombiana de fútbol, me parece un excelente jugador líder, y es lo que necesita precisamente Colombia, y finalmente. Oiga la voz, pero para un partido amistoso, hace poquito llamaron a Mier, llamaron, para un partido amistoso, amistoso, perjudicando a Nacional, es que el señor González se le olvidó, se le pasó, esa es la clave, para eso sí lo llaman. Claro, para perjudicar a Nacional, y yo les digo una cosa, dicen en la vida y en el fútbol, las cosas que no van bien, hay que cambiarlas, y Colombia no fue al Mundial anterior, y el técnico este, está llamando a los jugadores, que hicieron que Colombia no fuese al Mundial, no es momento de cambiar, si no fuimos al Mundial anterior, ¿por qué seguir llamando a los mismos? Hay que renovar, y no lo hace el técnico, en cuerpo ajeno, con Amparo Grisales, y Néstor Lorenzo. Bueno, saludamos a la mesa de la polémica, del debate, a Juan Diego Arroyáver, ¿qué opina sobre la selección Colombia, señor Juan Diego? Muy buena noche Rafa, saludos para usted, para todos los televidentes, hinchas del fútbol, ay Dios mío, ¿qué le pasó? La tienda del barrio, como la llamo yo, porque es que así es, es la tienda del barrio, hombre, yo, desde cuando conocimos mejor la convocatoria, se cae uno sorprendido, cuando ve los nombres, y supuestamente, un técnico, en el pasado hablaba, de que el hoy era lo más importante, para la selección Colombia, y los directivos lo respaldaron, en ese entonces, hablo del técnico Reinaldo Rueda, y, tanto el doctor César Unito, a su corte, decían, sí señor, claro, es que el hoy del jugador es muy importante, y esa es una de las premisas, para que esté en una selección Colombia, yo pregunto, Santiago Arias, yo me vengo a enterar, de que estaba vivo, porque lo vi en esa convocatoria, de la selección, desde el partido que seleccionó, en la ciudad de Barranquilla, nada se había vuelto a saber, de este jugador, y ahora aparece, en una convocatoria, de la selección Colombia, en 2020, y vino a reaparecer, hace poco y lo llamo, dos años y medio, entonces, mira uno nombres, el hoy de James Rodríguez, el hoy de Juan Fernando Quintero, el hoy de Santos Borré, y así, sigamos, el hoy de Jerry Mina, entonces, da para que, estos jugadores, estén supuestamente, con un presente, para comenzar una etapa, para participar, en uno de los eventos, más importantes, de selecciones, a nivel mundial, son las eliminatorias mundialistas, por Sudamérica, o sea, uno no entiende, y la verdad que, encontrar respuestas, cuando veo por ahí, a un populoso narrador, en una red social, hablando, y convocando, a la gente, y diciéndole, que por favor, que respaldemos, que el técnico, es muy inteligente, que él sabe, lo que está haciendo, pero si los hechos, son evidentes, si la realidad, la está mostrando, y la está, se está palpando ahí, a la luz, que se maneja, detrás, de todo esto, para que, en una selección, se haga, semejante, semejante salida, en falso, después vienen, los malos resultados, y a quienes vamos a culpar, lo que se van a decir, claro, no los culpables, son los periodistas, los culpables, son la hinchada, que protesta mucho, los culpables, son, pero nunca, nunca van, a cuestionar, ni hablar, de la gente, que está, verdaderamente, comprometida, con toda esta situación, con la selección, preocupante, preocupante, que se vaya a comenzar, una eliminatoria, ya a partir del próximo jueves, frente a Venezuela, con una convocatoria, de esta, de esta malmitud, es la verdad triste, don Rafa, el periodismo, si tiene culpa, porque no denuncia nada, apenas este programa, hoy, se encarga, de denunciar, todas estas anormalidades, el periodismo, es cómplice, silencioso, de todos estos, adefecios, que se cometen, con una selección, que es empresarial, y no, bajo ninguna circunstancia, es el reflejo, de la realidad, del pueblo colombiano, es tan empresarial, que el señor Néstor, Lorenzo, técnico de Colombia, dijo por allá, muy tímidamente, en una rueda de prensa, que le gustaría, que Colombia, tuviese otra sede, y de a todo mundo, mutis por el foro, claro, en Barranquilla, están los dueños, hablo de Yesuruno, y demás, que manejan la selección, entonces, permean muchas personas, dentro de una sede, para que Colombia, siga siendo local, y rápidamente, don Rafa Goles, que hace 20, 30 años, los jugadores, que iban a Barranquilla, a jugar por Colombia, actuaban aquí, muchos extranjeros, entre comillas, de Colombia, que juegan afuera, llegan a Barranquilla, y atléticamente, se desgastan más, de los mismos bolivianos, brasileros, y demás, Barranquilla, ya no aguanta como sede, el calor les está afectando, Néstor lo dijo, pero como los dueños, piensan otra cosa, en la selección, no, pero como le parece, el partido Colombia, y Uruguay, en el mes de octubre, va a ser a las 3, y 30 a la tarde, nosotros allá, le ganábamos a Uruguay, le goleamos 4, 5, 0, pero cuando, cuando los jugadores, eran domésticos, encabezados por el Pío Valderrama, pero ahora todos los jugadores, juegan en Europa, entonces, estamos en las mismas condiciones, que Uruguay, así que, ese partido es muy atravesado, jugarlo a las 3, y 30 a la tarde, y yo, a esta hora, le pido a Dios, que el señor Luis Díaz, no tenga fatiga muscular, no se haya lesionado hoy, que jugó con Liverpool, porque es el único, que viene en vena goleadora, sin ser, sin ser centro delantero, es el único, que está haciendo goles, por estos días, y lo necesitamos el jueves, en plenitud de condiciones, para comenzar bien, la eliminatoria frente a Venezuela. Cerremos el tema de Colombia, juega el miércoles, señor, o señores de la federación, a este, Lorenzo, hay que exigirle, que sea campeón, de la Copa América, porque para ir al mundial, van 7 cupos, y medio de 10, cualquiera va, el 75%, no, va el 75%, es una sinvergüenzada, tener ahí a Lorenzo, con un peaje, cobre por aquí, pase por aquí, cobrando, no, la pausa, no, vamos a ir de una vez, a hablar de nacional, porque hoy, ¿qué va a decir, todo su nacional, Luciano? Pues hombre, que ganó, primordial ganar, en estas instancias, pese a la improvisación, que el mismo técnico reveló, el chico Velázquez, practica por la mañana, normalmente, se va para su casa a almorzar, y lo llaman, que se vaya para la concentración, eso es anormalidad total, y le pregunté al señor técnico, le hice la pregunta, y me la contestó, muy bien contestada, ¿por qué Castro de Beníz, no le dio la gana de jugar? Y él no dijo, que eran problemas personales, de Castro de Beníz, dijo, que eran políticas institucionales, y me tocó, mi vena periodística, si es que me acuerdo, ya de esta profesión, que hace siglos que no ejerzo, se le nota, y entonces sacó una conclusión, ¿será que también vendieron a Castro de Beníz? Porque si lo vendieron, qué golazo metieron, si vendieron a Castro de Beníz, es un gol olímpico, eso me dio a entender el profesor Amaral, que Castro de Beníz, no estuvo hoy por políticas empresariales, eso es lo que yo interpreto, si la política, hoy uno por políticas empresariales, no va a alegar problemas, ahí tengo problemas, el nuevo problema, los futbolistas de Nacional, fatiga muscular, profesor, tengo problemas, no voy a ir, como hizo hace ocho días, el muchachito que se fue para Europa, muy bien vendido, si vendieron a De Beníz, gol olímpico, y hombre, y finalmente, porque como sé que no la van a pasar, muchas gracias a Samuel Velázquez, gran jugador, por escucharme durante 52 años, que llevo hablando por los micrófonos, aquí en el departamento de Antioquia. A ver, Gonzalo. Bueno, de Atlético Nacional, hoy Nacional fue práctico, empezó el Pereira, como si quisiera comerse el mundo, pero le duró 13 minutos, los equipos tienen que ser más constantes en el fútbol, si van a presionar, vamos a presionar, si vamos a presionar en campo contrario, vamos a hacerlo, pero entonces, Nacional, en la primera llegada, les hace el gol, les baja la moral a los del Pereira, ya no presionaron, ya carreteaban demasiado la pelota, la tocaban, y la finalizaban muy mal, entonces, hasta ahí llegó el Pereira, y luego, para acabar de completar, el señor Mier tapa un penal, a Carlos Ramírez, un eximio cobrador, y ahí se cayó más el Deportivo Pereira, que llegó muy lejos, en la Copa Libertadores de América, llegó muy lejos, en la Copa Libertadores, hasta cuartos, pero ahora, le toca remar, contra la corriente, en la liga, porque la liga, está dando muchas ventajas, está por allá, en la cola. Pues hombre, a mí me parece, que, en efectividad, que muchas veces, lo que le hemos cuestionado, a Atlético Nacional, hoy le fue muy bien, porque, si hablamos de acciones de gol, si posesión del balón, si cabe la cantidad de tiros de esquina, fue muy superior el Deportivo Pereira, pero es que, los partidos se ganan con goles, y en esta oportunidad, sí que acertó Atlético Nacional, a propósito, Jefferson Duque, otro récord para el jugador, otra marca, dentro de Atlético Nacional, hoy Nacional, llegó al gol 6.000, en su historial deportivo, y es el equipo colombiano, a 6.001, lo que pasa es que, estoy hablando de Duque, que marcó el 6.000, y cuando él marca el 6.000, se convierte en el jugador, que genera otra historia, en Atlético Nacional, porque él es el tercer goleador, en la historia, es el máximo goleador, de la Copa Colombia, pero hay un jugador, que hoy marca una diferencia enorme, Kevin Mier, al atajar ese penal, le dijo, aquí estoy defendiendo, a Atlético Nacional, y cuando Nacional, marcó el segundo gol, se acabó el partido, porque Pereira anímicamente, sí que se va a jugar. Pero ves, ese ya está vendido, hombre. Kevin Mier. ¿Quién dijo? También se va de Nacional, pues. Los peños punisier, de la verdad nacionalista, los que venden jugadores, a tutipleen, venden jugadores, y no cobran comisión, hombre, es increíble. Ese ya, ese también se va, ese también se va de Nacional. Bueno. A ver, don Juan Diego. Mire, Rafa, el tema de Nacional, pasa por una situación, que en los últimos partidos, se ha evidenciado, mucho en el movimiento técnico, táctico, hoy es el trabajo de mantener la pelota, en zona del rival, ya ha costado a Nacional, y aquí fue, en este partido, no fue ajeno, un equipo que no mantenía la pelota, llegaba a la zona medular, perdía muy rápido el balón, y viene la reacción del Pereira, que el Pereira tiene buen juego, y buena elaboración, porque no tiene finalización, no define, y no tiene, no tiene, no tiene goles, y por eso salió Kevin Mier, como figura del partido, por todo lo que, lo que atajó, y el penal que le ataja, también a Ramírez, el central. De todas maneras, para, en el tema individual, hay muchos temas por mejorar, en el, en el funcionamiento, hoy, de defensivo, me parece que se comportó bien Nacional, recuperó bien la pelota, pero cuando recuperaba, llegaba a la zona medular, inmediatamente, se perdía, había una elaboración individual, se perdía el balón, se buscaba un pase, se perdía la pelota, que no había profundidad, no había claridad, el equipo evidentemente, no, no encontraba, el camino claro, para ser, potente, a la hora de apretar, de llegar al área del del Pereira, y dejarlos, en presión ahí, pero, permitieron los goles, sí, los goles que los aprovechó, muy bien Nacional, llegaron en un muy buen momento, para el equipo verde, sobre todo ese gol de Deboza, que ya le dio el respiro, la tranquilidad, en un partido que, por momentos se complicaba, para los dirigidos por Amaral, por fortuna, un triunfo, que cae muy bien, y que ubica a Nacional nuevamente, los puestos de privilegio de la liga. Sí señor, está de segundo con 17 puntos. Los hinchas de corazón, al final del juego, los hinchas de corazón, hablaron así, con Don Elkin, la voz. Cerca de 23 mil hinchas de corazón, acompañaron la victoria, de Nacional 2-0 ante el Pereira, y es el nuevo líder del fútbol colombiano. Vamos a apoyar, y a saludar a los hinchas de corazón, que camiseta tan bonita y firmada, opinión del partido. Jugamos muy bien, aunque sea un poquito difícil, pero ganamos. Muy bien, ¿usted qué dice? Me parece que Nacional jugó regular, que inmersa con la papeleta, pero bueno, se ganó, que era lo importante. Oiga, qué peinado tan moderno, ¿no? Sí, ¿Usted qué dice del juego? No. ¿Todo bien como yo el pibe? Por fin, por fin se nos quita la tapa. ¿Usted qué dice, joven? Bien, bien, nos falta, pero bien, ahí vamos, ahí vamos. Nos falta, todavía nos falta un enganche ahí, que nos ayude bastante. Usted añebra las mechas del niño, ¿cierto? Sí, bastante. ¿Opinión? Yo vi a Nacional muy bien, jugó muy bien, sino que algunas veces falló. Faltó, ¿qué dice el padre? El equipo está en crecimiento, jugamos bien. Usted también está en desarrollo y crecimiento. Señora Bonita, ¿y el partido? Todo bien, al menos ganamos. ¿Cierto? Es mucho cuento. Les falta soltar la pelota, se embelezan con ella, tienen que pasarla, y decisión para chutar al arco. Qué bien, qué ojo, ¿y usted qué vio? ¿Qué más? Bueno, estamos con el verde, ya empezando otra vez a ganar confianza, mi hermano. ¿Usted cómo le llama? María Ángel. ¿Cómo le llama su papá? Andrés. ¿Su papá tiene barba o no tiene barba? Sí. Pero no soy yo, joven, ¿y cómo le fue a la niña? ¿La trae siempre? Ya dos veces, y las dos veces que ha venido ha ganado Nacional, es la suerte. Siga viniendo. A todos los partidos, a Nacional Millonarios. A todos los partidos, venga joven, ¿el partido qué? No. Pues, partido muy normalito, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Todavía le falta mucho a Nacional. ¿Te parece? Sí, bien el resultado, porque obviamente es mejor, mejorar ganando, pero la verdad, está muy lidianito el equipo. ¿Usted cómo le llama? Pedro Cartagena. ¿Cómo le llama su papá? Cristian, Cristian, Daniel Cartagena. Cristian, Santa Marta, ah, bueno. ¿Y Nacional cómo jugó? Muy bien. me gustó el resultado, muy bueno, el juego de duque, todo, y le falta mejorar algunas cosas. Usted va a ser comunicador. Ríase, ríase, ríase. ¿Qué le trajo el ratón Pérez? Plata. Plata. Y el partido. Muy bueno, muy bueno. ¿Sí? ¿Sí? ¿Le gustó Nacional? Vamos con todo al Clásico, sí. ¿Qué joven? ¿Usted qué hombre? Muy bien. Sóquela. ¿Usted cómo le llama? Emanuel Correa Urrea. ¿Soltero, casado, separado, con novia? Ya a este. Oigan, a este. ¿Y Nacional qué? Bien, un partido muy bueno, quedamos para todo para el Clásico. ¿Usted qué piensa del juego? No, muy bueno, los goles, los goles, los dos goles que hubieron en el partido, y siempre el desemprender, todo la haga. Oigan, esa cadena es de oro. No, es de fantasía. Ah, es de fantasía. ¿Qué joven? ¿Usted qué hombre? No, excelente, volvió el juego bueno, bonito, algunas falencias, pero bueno, vamos mejorando con lo importante. ¿Usted qué dice del juego? Súo muy chévere. Sí. ¿Le gustó el partido? Bueno, vea qué familia tan bonita. ¿Quiénes vinieron? ¿Quiénes vinieron? Papá, dos hijos y mamá. ¿Quién invitó a Boleta? Él. El papá. ¿Quién dio? ¿Dieron cositas? ¿O el papá los invitó a Chuz? ¿O el chupando salida? A cervecita, agüita y mecato. Cervecita, agüita, pero solo para usted, para los niños no. Aquí voy a terminar con estos hichas de corazón. ¿Qué bellas? ¿Usted cómo le llama? Ya, Alan. No sabía hablar todavía. ¿Usted sabía hablar, ¿cierto? Claro, ¿usted cómo le llama? Chora. Dígale a Rafa Gol, que siga ya, diga a Rafa Gol, siga. No. ¿No le va a decir a Rafa Gol? No. ¿Por qué? Una pena. Una pena, dígale usted pues. Rafa Gol, siga. ¡Rafa Gol! Bueno, ahí está la respuesta de los hinchas, que se volvieron a alegrar porque Nacional ganó. Yo creo que siempre es importante ganar y corregir sobre victorias. Ahí va Nacional y esperamos que en el Clásico, que el Clásico es la próxima semana, ¿no? Dentro de ocho días. El Sábado. El próximo Sábado es el Clásico. Va a estar muy bueno. Ah, lo malo del Clásico es que no solamente puede ir la hinchada de Medellín, no puede ir la de Nacional. Esa es una de las medidas que se tomó por parte del municipio de Medellín y los señores que manejan el fútbol, ¿no? Sí, claro, el Comité de Convivencia determinó el martes anterior que prohibido hinchas visitantes, por lo menos con la camiseta distintiva y los colores de Atlético Nacional. Es cuestión de opiniones. Pero para mí es retroceder en el fútbol en Antioquia porque los inconvenientes no han sido en el Atanasio Girardot, han sido en los barrios, han sido en la 70, en la 74, pero en el Atanasio Girardot como tal no. ¿Dónde está la autoridad y la institucionalidad, pues? Bueno, muy bien, vamos a la pausa y ya regresamos con ustedes. Permiso. Estás viendo el Superdebate. Estás viendo el Superdebate. Estamos a nombre de colanta. Hay muchos motivos para tomar leche colanta. Por ejemplo, hay recetas que quedan muy cremositas o para algunos el desayuno sin leche no es desayuno. Para otros, si es del campo colombiano, es bueno. ¿Cuál es tu motivo? Por su excelente calidad, elige tomar leche colanta. Bueno, ya estamos con las caseritas, una tradición familiar hecha sabor. 30 años, uy, creando la magia de un sabor incomparable. Endulza tu vida con los deliciosos productos tradicionales que tenemos para ti. Tortas, galletas, hojaldras, snack, y mucho, mucho más. Encuéntranos en supermercados, autoservicios, tiendas, confiterías o en nuestros puntos de venta de sabaneta en Vigado y sector del aguacatala. Las caseritas un sabor incomparable. Bueno, señor González, ¿le gustaron las tan ricas? Deliciosas. Tan ricas esas muertes. A ver, ¿qué es lo que está comiendo usted? Las roscas. Usted se volvió rosquero, ¿cierto? Las rosquitas de las caseritas. Toda la vida las mejores. Ah, bueno, ahí estamos. Están me cateando aquí, bueno. Ahora sí, saquemos conclusiones del juego de nacional para hablar del Medellín. Para usted, Luciano, del juego de hoy. Jugó bien porque ganó. Mientras gane, todo bien. No, nacional, nacional fue efectivo. Nacional tuvo la eficacia para el gol, no tuvo demasiadas llegadas, pero en el momento oportuno le dio a el Deportivo Pereira la posibilidad de gol y la metió. Yo sigo insistiendo que hubo un protagonista que se llamó Kevin Mier porque atajó un penal cuando nacional iba ganando uno por cero y después de Osa que no se notó mucho en la cancha pero marcó el segundo gol, le dio de una vez la bendición a favor de nacional. Buen triunfo de nacional porque venía perdiendo dos partidos consecutivos y le añado algo, la asistencia. Cerca de 24 mil personas al estadio Atanasio Hidrardo pero son muy charros en nacional. Están haciendo una campaña para el ingreso de hinchas al estadio de niños, llegaron 5 mil niños gratis, oiga, 5 mil niños gratis y peleando la otra vez con los hinchas que porque les daban 500 boletas para que ayudaran en la logística. Son muy charros. Me parece que para el protagonismo que adquirieron algunos jugadores de campo fue importante para este triunfo Atlético Nacional. De pronto en el tema juego queda en algunos cientos de interrogación pero lo importante es que se ganó y se consiguieron los goles en importantes momentos del partido. Y reitero mi agradecimiento a Samuel Velásquez por aceptar que me escucha. Yo llevo en esta vaina 52 años y le hice no una pregunta, le hice una apreciación y el chico aceptó que me escucha, él no, su papá, su mamá, sus hermanos, sus abuelos. Y entonces quedó muy contento con la apreciación que hice de Samuel Velásquez que si sigue por ese camino, como le pregunté, si no se deja marear dará mucho que hablar en el balompié profesional colombiano. Gracias por la sintonía a este pobre y humilde servidor que parece que no tiene derecho a nada a la familia de Samuel Velásquez. Bueno, y sí, felicitaciones porque les fue bien en el partido. Cambiamos, vamos al rojo, vamos a hablar de Medellín, Medellín jugó ayer, Medellín empezó ganando el partido, al final empatarán, señor Osorio. Sí, Medellín empató el partido, mire, el primer tiempo de Medellín fue malo y merecía perderlo porque entró desconcentrado a la cancha, entraron relajados, ya esos partidos lo hemos visto muchas veces, el equipo cuando entra así sobrador, sin concentración, sin buenos relevos, sin anticipo, sin hacer las transiciones que son, entonces ya sabe uno que va a empezar perdiendo, preciso, por allá al minuto catorce, entonces llega el gol del equipo local, cuando vieron jugar al equipo de Jaguares y después ya en el segundo tiempo Medellín reacciona y ahí sí lo vi ya metido en el partido, pero se necesitaron como 60 minutos para que entrara Andrés Ibargo en que lo pedíamos si no comenzando el partido desde el comienzo del segundo tiempo y ya cuando entró él se ve que se tocaron todos porque todos se metieron en el partido y Medellín merecía haberlo ganado por lo que hizo en el segundo tiempo, es más, se tiene una posibilidad que yo todavía no entiendo cómo no metió esa pelota, metió una más difícil donde había un bosque de piernas y la que le queda en el segundo palo con el arquero jugado solo frente a la portería y la tiró al río Sinú, es increíble. Cuando Nacional perdió con Jaguares aquí hicieron una bullaranga y era lo peor, clave de técnico autor y si mal no estoy, había que echar a todo el mundo, ayer empataron lánguidamente porque eso no lo van a decir, lánguido empate frente a otro de los equipos que no tienen mucho que hacer en el fútbol colombiano porque Jaguares nunca va a ser campeón. Lánguidamente empataron, pero están sacando que ese tren no le ha metido, que veas que tuvo la... Pero nadie ha dicho que Medellín ayer apenas logró un empate lánguido frente a una de las pobrezas que tiene el balompié colombiano como es Jaguares. A mí me parece que Medellín así haya empatado porque Medellín fue el que... Estás feliz porque empataron. Déjeme hablar hermano, por medio de ese tren así haya empatado, Medellín perdió dos puntos. Perdió dos puntos porque primero el rival terminó con 10 jugadores y segundo cuando le expulsan un jugador al equipo Jaguares Medellín tenía tiempo suficiente, tenía materia prima para poder marcar un gol más y ganar el compromiso y yo reitero en Montería, en Medellín, donde sea, Medellín debe ganarle a este equipo de Jaguares y si no es entre quién, lo digo porque lo de León en materia ofensiva poco y el técnico se equivoca utilizando jugadores como el que le dice Velosa Eto'o que sinceramente está más inflado que otra cosa porque se mantiene en el fútbol internacional pero cuando está en el Medellín no marca mucha diferencia. Medellín en puntos va bien porque está en el curubito del campeonato colombiano pero pudo o puede tener más puntos porque ha dejado escapar algunos y eso los dejó escapar precisamente en Montería. Medellín es un equipo de altibajos un equipo que tiene momentos importantes de los partidos donde aparece elaborando individual, rápido, llega al área pero no define y también tiene problemas porque o regala un tiempo empezando regala un tiempo al final ahora ahora se invirtió a los papeles ya está jugando un partido más bien de término medio en los primeros tiempos y en los segundos tiempos viene a reaccionar y es donde ha conseguido pues algunos dividendos. Me parece que dejó escapar un triunfo en el estadio de Jaraguay frente a Juárez porque lo tuvo todo para ganar pero el tema de definición es una de las materias que en este momento está acosando al técnico Arias porque ni Brian León a veces se tres enchufa y la mete los demás delanteros ingresan y no tienen ese protagonismo que se necesita para poder hacer de este Medellín finalizador de las acciones que ejecuta y que elabora. El partido me parece sí deja de escapar dos puntos importantes por fortuna Medellín sigue protagonizando la liga. Bueno sí empató el juego le pudo haber ido mejor a Independiente de Medellín tuvo el gol ahí eso que comió CETRE ayer una cosa increíble ese video lo tienen que editar y colocarle lo que no se debía hacer por cómo CETRE puede errar con toda la puerta de disposición. Sí es increíble pero Rafa mire mientras acá el compañero González dice que empate el ánguido yo le voy a demostrar el por qué estoy diciendo que Medellín merecía ganar el partido 63 contra 37 por ciento posición de la pelota espéreme 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 que este dato es contundente 20 remates del Medellín por 7 de Jaguares 20 remates por eso pero si yo tengo esos remates que no tuvieron que no hubo tanto en el primer tiempo que el primer tiempo sí fue el ánguido estoy de acuerdo con usted pero Medellín reaccionó en Medellín reaccionó en el segundo tiempo mire otro dato Medellín cobró 5 5 tiros de esquina lo que quiere decir que llegó al área contraria el Jaguares no cobra un solo tiro de esquina entonces cosas que demuestran que Medellín hizo algo en el segundo tiempo justificando una mala presentación del equipo esa es pura justificación esa es la característica del escuadrón rojo en este programa justificar las alias espacios de Medellín el escuadrón rojo eso es justificación rodeado de verdes ay vea sostuvo la pelota 99% como quedó el marcador a esta hora cuántos puntos se ganó por tener la pelota 100% cuántos puntos se ganó es que estos son cuentos chinos son justificaciones ese no es el análisis del frío resultado son justificaciones son las cosas que pasaron en el partido por eso le estoy demostrando que la posición pero Jaguárez también tuvo Jaguárez también tuvo dos claritas para meter pero a qué horas a qué horas por ejemplo Jaguárez sometió a Medellín nunca 63% contra 37% Jaguárez no está para someter a Medellín el peso del partido lo debe tener Medellín y no fue capaz de cumplir con ese peso y lo tuvo en el segundo tiempo ganó el partido la prueba es que 20 remates 20 remates a la portería pero si venían a cuestionar el 2 a 0 de Nacional eso se lo venían a cuestionar ay que es que puede que sí puede que no ese sí lo hubiera pero Nacional ganó y este empató desde que están hablando Nacional ganó y este empató entonces porque están justificando el empate del Medellín y quieren poner en la picota pública la victoria de Nacional no, no, no no, no no, no nadie está justificando el empate de Medellín pido la palabra lo que se está advirtiendo es que Medellín por las opciones y por el trámite déjeme hablar mereció ganar el partido como no lo ganó por eso yo sigo insistiendo que Medellín perdió dos puntos y le añado algo hay un jugador que entró y le cambió la cara al Medellín que es el que más gana y no me meto en el sueldo de nadie pero por costo de beneficio debe hacer mucho más se llama Andrés Ibargüen ojalá se recupere futbolísticamente porque marca diferencia en Colombia bueno como se me acaba el tiempo una conclusión rápida del juego del Medellín luchado el ánguido empate eso lo resume todo empate lánguido pobre de parte de ese poderoso equipo que dicen que es el Medellín vea por lo que hecho en el primer tiempo Medellín merecía perder el partido pero por lo que hizo en el segundo tiempo no solamente el empate sino el triunfo perdió dos puntos Medellín así estuviese en condición de visitante y fue precisamente ante un equipo liviano como el equipo Jaguares y para nada me gustó la constitución de la nómina del técnico Arias un equipo muy inefica le falta definición tiene muchos problemas para definir y eso es un punto importante para poder conseguir los resultados de los partidos y ahí se pudo ver en ese gol que pierde ese 3 que pudo convertirse en la victoria en el estadio Jaraguay bueno muy bien hacemos la pausa y regresamos con ustedes permiso estás viendo el superdebate estás viendo el superdebate retornamos al superdebate el programa diferente a todos tenemos los resultados de la jornada de la fecha a ver fue así Chico 1 Envigado 0 Deportes Tolima 0 Atlético Bucaramanga 0 Jaguares 1 Independiente Medellín 1 Santa Fe 1 Atlético Junior 0 Alianza Petrolera 2 América 3 Nacional 2 Nacional 2 Paraida 0 Aguilas 2 Millonario 0 Tranquilo Aguilitas 100 puntos de ventana ya sabemos lo que pasa con ustedes al final Deportivo Cali 4 Pasto 0 Magdalena 0 Equida 0 No No juega No juega No juega No juega Equidad y 11 Carlos Aguila todavía se han jugado Hablamos de la tabla de posiciones del fútbol colombiano los 3 de Antioquia de 4 en los primeros lugares Águilas primero 18 segundo Nacional 17 tercero Medellín con 16 el cuarto Bucaramanga 15 unidades quinto Santa Fe con 14 sexto América de Cali 12 puntos séptimo Millonarios con 12 y el octavo Unión Magdalena con 11 unidades en la novena posición está Alianza Petrorea con 11 puntos al igual que Deportivo Pasto que está en la décima posición en la decimoprimera 11 Caldas con 10 también con Atlético Junior que está en la decimosegunda en la decimotercera está La Equidad con 9 puntos al igual que Deportes Tolima que está en la decimocuarta en la decimquinta Atlético Huila también con 9 puntos en la decimosexta Deportivo Cali con 8 puntos Boyacá Chico tiene 8 Baguara de Córdoba tiene 8 Deportivo Pereira tiene 5 y Yoho Orozco te están abriendo la puerta para que entres a la vez Envigado en el puesto 20 con 2 míseros puntos Entonces la próxima fecha se jugará así Deportivo Pasto Jaguares Equidad Boyacá Chico Atlético Junior Unión Magdalena Clásicos Medellín Atlético Nacional que será el sábado a las 8 y 20 de la noche sábado 9 de septiembre Deportivo Pereira Once Caldas Seguimos con la fecha del fútbol colombiano América Deportivo Cali Millonarios rivalizará con Santa Fe Envigado ante Águilas Doradas Huila Deportes Tolima y Bucaramanga recibe la visita de Alianza Petrolera Muy bueno Bueno Vamos a hacer el sorteo Luciano del 1 al 25 de mi número 25 El número 25 para Marta Escobar del municipio de Bello 5 personas ven el programa 2 hombres 3 mujeres y habla de Aldair Quintana Claro Aldair Quintana hoy atacó en este equipo y atacó con Jimmy Poy que lo debe reclamar Nacional Urgente para el mes de enero Jimmy Poy A ver Gustavo del DM del 25 al 50 El 45 El número 45 corresponde a la señora María Cecilia Montoya del barrio López de Mesa 2 personas ven el programa ahí un hombre una mujer y dice que también Aldair Quintana Está bien la respuesta Profe Dame a ver la O El 60 El número 60 corresponde a Lidia Arias del municipio de Envigados 5 personas ven el programa 2 hombres 3 mujeres y nos dice que Jimmy Poy jugador del Nacional y del Pereira A ver Juan Diego El 88 El número 88 corresponde para Edith López vive en La Barra de la Milagrosa 6 personas ven el programa 3 hombres y 3 mujeres Vamos con los vitrinazos Tenemos vitrinas Sí señor Entre pies y Luciano Al abogado Hans Wagner a Don Edgar Jurado a Freddy Pulgarín y a Ruth Belcaste Bueno Tengo vitrinazo para Diego Armando Betancur Dame la foto Diego Armando Betancur que es el cantante de tangos y boleros en Cambalache y está el hombre que siempre nos ve y nos escucha Mauricio Mejía esposa hija Daniel Osorio Katherine Arenas también en Cambalache este fin de semana Camilo Gallego hincha del América Yo tengo vitrinazo para Rubendario Ruiz Silletero y periodista ganador uno de los ganadores allá en las fiestas del Carriel en el municipio de Envigado Felicitaciones por las fiestas se ve bien el hombre Vitrinazo para Dubier Vázquez González vive en el municipio de San Jerónimo para Álvaro Medina Ferney Carvajal y la hermosa Catalina Valencia Para Wilson Bedoya Guevara en la ciudad de Pereira periodista muy pendiente del cuadro Matecaña para la niña Luciana hincha Atlético Nacional en el barrio Manrique Bueno y tengo vitrinazo para César Martínez en Barranquilla es costeño barranquillero pero hincha de Atlético Nacional vea como tiene la casa y bueno también vitrinazo a esta hora pues para la Ariana la hermosa bebé para Ana para Ruth en Bogotá para todos ellos pues estamos deseándoles que pase el mejor tiempo veamos a ver cómo estamos de tiempo acá mi estimado Luciano González entonces a ver para cerrar esta semana tenemos la copa o tenemos la eliminatoria ya empieza la eliminatoria mundialista y Medellín ¿qué hace esta semana? Medellín se prepara para el clásico porque hay que decirle a los hinchas que la copa Colombia en cuartos tanto para Nacional como para Independiente Medellín vuelve a finales del mes 27 juega Nacional contra Águilas y 28 juega Independiente Medellín contra el Cúcuta bueno se nos acabó el tiempo a todos ustedes muchísimas gracias recuerden las palabras del salmista el paz me acostaré y así mismo dormiré porque solo tú Dios me hace vivir confiado Dios los bendiga permiso con la mejor jugada del partido es Rafa Gol con el mejor equipo deportivo Rafa Gol 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 es Rafa Gol ya viene el gol ya viene Rafa Gol narrando la jugada Rafa Gol con la mejor jugada del partido es Rafa Gol con el mejor equipo deportivo Rafa Gol 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 Rafa Gol es Rafa Gol